No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me hago a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada Ando, no, 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 no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cuando lo hacía, cuando en la cama no mataba nada Por más que me negues a mí, no puedes escaparte Si yo era tu luz, tu mi sombra y me seguías a todas partes Nos lograron separar, tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real, te lo dije una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer, que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de bar y me escuchas a mí, siempre te preguntan por mí Dime qué se siente, soy un fantasma que te atormenta a ti Dime qué pasó mami, todo iba normal Que hablaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía difícil Solo yo te he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaba No me decía no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos J-pop me, man Ozuna Ozuna, man Ozuna A comer Austin, baby Así es como es Chris Chieva Ahora dice que Ahora dice que La envREW Este es una La envío Lo Me Liar